Dura, dura, corto asegúrame, trapo el que se entromete en mi camino, trapo el que se entromete en mi camino, Me pico la pata, lo atribillo En la tierra, mi hermano, no hay amigos Ando con el volteo, el asesino Y ahora, ¿quién me inventará conmigo? Diga, no hay, hay A la cora estrecha, pa' cantar el reto, el sideline Pa' que el hoyo le lo muerda, la jugada del downline Y pa' que el hoyo te sale de mí Mera, yo, engancha a tu guante y vial desde lejos Corre y salpa a tu pellejo, le tiraste a un gato viejo Pítate un mafiel cartón que te dé un consejo Usa tu reflejo, si no he pegado te dejo Dejo, soy un hombre, no quiero título ni nombre Así que tumba el frote, canto el frotejo No me quejo, ya no me veas como tu espejo No te aruño, defiendo a lo mío con el puño Dios te libre, que contigo hace mi equilibrio Salva, eh, ya a ti no hay quien me baje Violencia, primero tienes que sacar licencia Jura que es dura, volteo, asegura, ven al vuelo Baja pa'l suelo, ya tiene mucho vuelo Nadie tiene trono debajo del cielo No me desvelo, tampoco te velo En esta guerra fría yo rompo el hielo No hay consuelo Anda corriendo, posiferando y pregonando El video de fulano era su marca con pasto Anda corriendo, posiferando y pregonando No estaba en su casa, su mujer tenía otro macho Si hablo de tu novia, hablo de una yata Hace 30 años una guagua de la fama Es muy similar a la bandera americana Te tengas a la luna y a mí mismo se la clavan No sé por qué hablas, no sé por qué comentas Dicen que tú que hablas Tiene gonorreas, como un carro antiguo Soy bien poroso Cambiar el pillaje, ponle mucho fondo Problemas económicos, problemas de billetes Ponle un lotero a tu novia Y si no se vende, porque ya no es una nena Tira la puerta y le le doy pa' la cadena A tu el que se entromete en mi camino Le pico las patas, lo atribillo En la tierra mi hermano no hay amigos Ando con el volteo del asesino Y ahora que me inventará conmigo Dicen que no hay ni hay A la cura estrecha pa' cantar en red del sign line Pa' que el loyo le lo muerba Al agua del downline Y pa' que no entiendan en cim